Este martes por la noche fue detenido en Morelia el líder de la Comisión Reguladora de Transporte en Michoacán, José Trinidad Martínez Pazalagua. El exdiputado local priguista fue requerido por la PGR por presuntos vínculos con la delincuencia organizada como parte de los políticos michoacanos que habrían sostenido reuniones con líderes de las organizaciones delictivas que operan en la entidad. La detención de José Trinidad Martínez Pazalagua, realizada ayer por la noche en Morelia, fue arbitraria, como lo es que se prevé rinda declaración por 48 horas seguidas en las instalaciones del aceido, ya que es inverosímil que alguien pueda durar ese lapso de tiempo sin que el cerebro empiece a divagar, aseveró el abogado defensor Eduardo Quintero Madregal, quien fue llamado por la familia del líder transportista para llevar el caso y es el mismo que llevó la defensa de Hipólito Mora. El club Monarcas Morelia festejó los 25 años del Estadio Morelos con una exposición fotográfica y la develación de una placa conmemorativa. Al evento acudió el gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa, el alcalde Wilfrido Lázaro Medina, el presidente de Monarcas, Pablo Boy y el presidente del Comité de Fútbol de Grupo Salinas, Álvaro Dávila. Normalistas bloquean la salida a Salamanca desde la altura del Tecnológico de Morelia, lo que ha ocasionado congestionamiento vial. Han atravesado en la calle autobuses de línea Purépecha que mantenían retenidos desde el pasado viernes, así como un trailer de la empresa Bimbo. Un conductor enojado por el bloqueo que mantiene normalistas en la salida a Salamanca, luego de un intercambio de palabras con los manifestantes, se subió a su camioneta y arrolló por lo menos a cinco de los estudiantes. Cinco proyectos de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo recibieron apoyos por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología por un monto superior a los 22 millones de pesos, informó el coordinador de investigación científica Luis Manuel Villaseñor Sendejas. Con el objetivo de que más de 400 profesores de la Universidad Michoacana presenten su declaración anual en tiempo y forma, el rector Salvador Jara Guerrero signó un convenio de colaboración con el Servicio de Administración Tributaria, mediante el cual se instalará un módulo alterno en las instalaciones del Sindicato de Profesores, para que los contribuyentes puedan cumplir con sus obligaciones fiscales.